Otro gran partido para la afición del Baseball y en especial para nuestra afición La Nación Linda. Nuevamente un excelente picheo de parte de Edgar González nos dio seis entradas estupendas Enseñó su carácter, su veteranía, su experiencia, bueno, veterano o joven, veterano o joven Enseñó su, creo, mayos mis felicidades para ellos en cuanto a la manera de pelear Dos outs, nadie en envase en la nueva entrada y buscaron la forma de que se pusiera el juego en la balanza Y a fin de cuentas, Chad Galvin pudo sacar el tercer out del out 27 y darnos la victoria Y sadly hizo una excelente jugada por el jardín derecho cerca del bullpen de ellos Y el bateo oportuno que tuvo allí Musti, tuvo excelentes contactos todo el día Y también el doble importante también de Michael Sala